Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Piden a comunidad afroamericana que exija libertad de Luis Manuel Otero, intelectuales, escritores y periodistas residentes en Estados Unidos emitieron una carta a la comunidad afroamericana y se unieron a la creciente protesta internacional contra el injusto encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara. José Daniel Ferrer, video de Luis Manuel Otero reafirma que estamos ante un secuestro. Mostrar este video, donde lo primero que se nota es el deterioro físico de Luis Manuel Otero Alcántara, no ayuda a la tiranía en nada, expresó Ferrer. En paraderos conocido el opositor cubano Coco Fariñas, detenido en la mañana de este jueves. El miércoles Fariñas también fue detenido por manifestarse frente a un busto del héroe nacional de Cuba, José Martí, para rendirle homenaje en su natalicio. Blinken envía mensaje a Cuba este 20 de mayo. Estados Unidos honra y apoya a los cubanos que buscan libertad. El comunicado reitera el compromiso que tiene la administración de John Biden de apoyar a la isla en su búsqueda por un mejor futuro. Paciente psiquiátrico se suicida por falta de atención médica en Matanzas. Nunca recibió medicamentos ni la correcta asistencia médica. Vecinos de un barrio cubano se tiran a las calles a protestar ante la desesperación por la falta de alimentos. El portal de noticias cubanos por el mundo publicó un fragmento de un video en redes sociales. No dan comida, no dan nada, se escucha decir a una mujer exaltada. El cantautor cubano December Bueno continúa en su conflicto con Yutuel por su relación con el presentador cubano Alexander Otaola. December que ya amenaza con demandar a los integrantes de Patry Vida que viven en Miami y ahora dijo que reclamaría su parte de las ganancias del tema Isla Bella y Patry Vida que se generan en streaming. Un médico cubano habría muerto luego de que le aplicaran el candidato a una lactala contra el COVID-19. Según una información que circula en las redes sociales, el galano cubano Lucio Enríquez No Darce publicó la información en Facebook con una foto del colega y cuestionando la denominada potencia médica. Nos despedimos de una edición más de noticias del día viernes 21 de mayo 2021.